La inscripción es para chicos entre 14 y 16 años, 13 a cumplir 14 en este año también ingresa, no hay problema. Así que bueno, tenemos la planilla de inscripción acá en el cuartel, en la sede. El que le interesa integrar la escuela de acadete como aspirante después a bombero, tendría que pasar por el cuartel, retirar esa planillita, llenar ahí los datos, donde están los datos del chico y de los padres, porque necesitamos la autorización de los padres al ser menor de edad. Y una vez que la tiene hecha, traerla, y bueno, después se lo citaría a través de un llamado telefónico a arrancar ya el curso para ser acadete. La idea nuestra es arrancar ya el 1 de febrero, dejar abierta la inscripción todo enero, para después ya arrancar y tener las clases correspondientes. Tratamos de entre 10 y 15. De última, si hay más encripto, tratar de separar las clases, hacerlas en dos grupos. Dos días a la semana, un grupo un día, otro grupo otra semana, para no andar juntando tanta gente. Si bien la escuela tiene capacidad, pero bueno, al presentar el protocolo de distanciamiento, se achicaría el cupo por clase. ¿Cómo ha sido tan particular este 2020 con las clases justamente y con los chicos dentro de la escuela de acadete? Tuvimos un par de clases virtuales. Como está de moda ahora, bueno, todo el mundo hace clases virtuales, nosotros también. Bueno, a través de Zoom, con los chicos, y bueno, después nos encontrábamos por ahí una vez a la semana. Al quedar, me quedaron cuatro, entonces al ser cuatro, es como que es mucho más fácil con el protocolo actual. Y hemos tenido un par de prácticas, con la ayuda de algún bombero, pero nunca superamos los 6, 7 en total. O sea, lo normal sería una o dos clases por semana y una práctica al fin de semana. Bueno, a través de la pandemia, con el protocolo, ya te digo, teníamos alguna clase por Zoom y alguna práctica cada tanto, no muy seguido, de un sábado a tarde con los chicos.